Nosotros, por ninguna índole, nuestros contratistas ni presentan armas, ni llevan, ni piden dinero para restaurar el servicio, ni de ninguna otra manera pedimos dinero a las personas, a nuestros clientes. Claro que sí, nuestros contratistas los pueden verificar en nuestra página www.verificalo.com. Allí se digita la cédula de la persona y un código que aparece ahí, una clave, y de inmediato van a aparecer si esa persona que está llegando a su predio, a su domicilio, es contratista nuestro. De lo contrario, no aparecerá el nombre y por lo tanto no está autorizado para manipular las redes de esa. Otro mensaje para la comunidad y para nuestros clientes es que la electrificadora de Santander jamás accede a las viviendas a la parte interna. Generalmente nuestros trabajos son en la parte externa de la vivienda hasta el contador que ustedes poseen. Y de ninguna manera nuestros contratistas tienen la autoridad o ninguna persona electrificadora de Santander para pedir dinero o sobornar a las personas para algún trabajo que se tenga que hacer. Cualquier daño que tengan en el sistema de distribución en sus viviendas, por favor llamen a la línea 115, donde estaremos prestos a atenderle y a enviarle a nuestro equipo de expertos para solucionar sus daños.